La infraestructura vial está uniendo a las administraciones de El Carmen y Río Negro, pues en los últimos meses han sumado esfuerzos en el mejoramiento de las carreteras de las veredas Cristo Rey y Santa Teresa. Seguimos haciendo esa integración regional y por supuesto, ya con grandes resultados, con la integración de la vía El Carmen, Cristo Rey, Río Negro, también la vía Santa Teresa, que comunica también el municipio de El Carmen con Río Negro. Y bueno, venimos avanzando en grandes proyectos. Señor Rodríguez, agradecerle de verdad, gracias por esa confianza, por ese modelo de liderazgo que hoy viene haciendo en la región y por supuesto, nosotros como municipio de El Carmen de Viboral, acompañándonos del municipio. Un proyecto trascendental que realizarán conjuntamente será la conexión de los territorios por medio de las bicicletas públicas del sistema BiciRío, con la implementación de dos estaciones en la zona de la Universidad de Antioquia. Muy importante lo que está pasando en dos años de gobierno que llevamos, El Carmen y Río Negro se han convertido en grandes aliados para generar mejores condiciones a nuestros habitantes. En materia de infraestructura vial, y ahorita vamos a dar otro paso muy importante entre El Carmen y Río Negro, es lograr conectar nuestras ciudades, pero ya a través de medios alternativos de transporte, como lo son las bicicletas públicas. Esa política que hoy está estableciendo el municipio de El Carmen, que hoy Río Negro tiene ya consolidada, va a permitir que estudiantes o adultos que vengan de El Carmen hacia Río Negro, y gente de Río Negro que vaya hacia El Carmen, se puedan conectar a través de estos medios de transporte, las bicicletas públicas, ubicando una estación en el sector de la Universidad de Antioquia. Otro tema en el que trabajarán juntos las dos localidades será la pavimentación del sector El Capirú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!